Muchas gracias, señora presidenta. Nos sumamos, como no podría ser de otra manera, la petición de comparecencia del ministro Nadal para que explique qué medidas va a tomar el Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nulos e inconstitucionales varios artículos y disposiciones del citado decreto ley por los cuales se indemnizó con más de 1.350 millones de euros a las empresas promotoras del proyecto Castor. Castor es una palabra, señorías, que en el lenguaje político español señala una manera de gobernar, señala una época y señala un estilo. Algunos llamaron a Castor el regalazo de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián a Florentino Pérez, pero es mentira, no fue un regalazo de ZP ni del ministro Miguel Sebastián, fue un regalazo de todos los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas mensuales cada vez que les llega la factura del gas y que en principio podrían seguir pagando durante 30 años. Permítanme recapitular. ¿Qué fue Castor? Castor iba a ser el gran depósito de gas natural en España, situado frente a Vinaroz, provincia de Castellón y el delta del Ebro. Lo aprobó un Gobierno del Partido Socialista en el año 2008 y fue puesto en marcha en 2012 por un Gobierno del Partido Popular. El proyecto fue concedido a una sociedad participada, qué casualidad, en un 67% por el grupo ACS de Florentino Pérez. Y la concesión incluía una cláusula, digamos que controvertida, que garantizaba la devolución de la inversión en caso de que hubiera algún problema. Podríamos llamar a esta cláusula la cláusula patriótica. No voy a pedir yo a los señores del Partido Socialista que sean autocríticos, porque se me van a ofender, pero en esto ustedes no demostraron ser muy diferentes al Partido Popular. ¿Cuánto costó Castor? Pues costó muchísimo más de lo que dijeron en la concesión, un clásico en la política española. Se presupuesta con un dinero, pero después llegan los sobrecostes. Según la propia compañía, a finales de 2011 el proyecto ya costaba 1.200 millones de euros, un 90% más que el coste inicial. Y en 2013, según el propio Ministerio de Energía, los costes se habían disparado hasta 1.700 millones. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Castor se paralizó. ¿Por qué? Por los terremotos. Los terremotos provocados en la zona en septiembre de 2013 por las inyecciones de gas. Más de 500 seísmos, según el Instituto Geográfico Nacional, que en un estudio decía que no se había tenido en cuenta el informe de impacto de sismicidad inducida para determinar la peligrosidad del proyecto. Todo un ejemplo de gestión. ¿Y qué pasó? Pues que el proyecto se congeló. Se quedó hibernando, como decían antes sus señorías. Cito literal al ministro Nadal. Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos. Si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos. Así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad. Desde que el señor M. Rajoy habló de los hilillos de plastilina para describir el impacto ambiental del Prestige, no había habido una descripción técnica más precisa del impacto ambiental de una obra en España. Me van a permitir que haga una traducción libre de lo que dijo el señor Nadal. El señor Nadal dijo sobre Castor, ya veremos. Ya veremos lo que hacemos, porque de momento no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Y ahora viene la gran pregunta, la que interesa a los españoles. ¿Quién paga la factura? Las plataformas ciudadanas exigieron a ACS, la empresa de Florentino, que devolviera los 1.350 millones que recibió como indemnización tras el desastre y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no tenía que haber percibido, ¿se acuerdan? De la cláusula patriótica. Esos 1.350 millones de euros lo pagaron los españoles a Florentino y a eso hay que sumar unos cientos de millones más en concepto de derechos retributivos. Una organización bolchevique, la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que la factura del desastre se seguirá socializando entre todos los españoles hasta alcanzar 4.731 millones de euros. Que alguien eche una bandera encima de todo esto porque huele fatal. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con 4.700 millones de euros que los españoles están pagando a Florentino Pérez? Se podrían financiar más de 3 millones de becas. Se podría asegurar el funcionamiento de casi 29.000 camas hospitalarias durante un año. Y se podrían comprar la friolera de 18.500 aparatos para hacer mamografías. Señorías, no hay bandera que tape esta vergüenza. Nosotros pedimos solamente dos cosas muy pequeñas, muy modestas. La primera, que el Gobierno cumpla con su obligación y exija a ACS, a la empresa de Florentino, cualquier día que pasen por el palco del Bernabéu, que devuelva los 1.350 millones que son de los españoles. Y la segunda, después de esto, sería una vergüenza que Florentino Pérez volviera a recibir una concesión pública. Nada más. Gracias.